... Largaron. Muy juntos sale a ser la delantera por el lado exterior, el número 6. Montego en una misma línea con el número 5, Naislor. Hay lucha en la vanguardia en el poste de marcatorio de los 2.200 metros. El número 5, Naislor. Tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el número 6, Montego. Un cuerpo por el lado exterior lo hace el 7, anticipado a medio cuerpo el 9, Hansel. Muy cerca de este lo hace el número 2, Costello. Cierra la marcha y 4, Telex. Poste de marcatorio de los 1.800 metros, el 5, Naislor. Un cuerpo de ventaja sobre el 6, Montego. A un cuerpo abierto lo hace el 7, anticipado a tres cuartos de cuerpo por el lado interior. Lo hace el 2, Costello en una misma línea con el número 4, Telex. Cierra la marcha el número 9, Hansel. En los 1.600, el 5, Naislor. Un cuerpo en la ventaja sobre el 6, Montego. A un cuerpo y medio. La tercera colocación lo hacen muy juntos. El 7, anticipado por el lado exterior de la pista. Muy cerca el 2, Costello. En una misma línea con el número 4, Telex. Cierra la marcha, un cuerpo y medio. El número 9, Hansel. Poste de marcatorio de los 1.300 metros. El 5, Naislor. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, Montego. A un cuerpo y medio por el lado exterior. El 7, anticipado. Un cuerpo por el lado interior. El 2, Costello. A tres cuartos de cuerpo. El 4, Telex. Cierra la marcha. Tres cuerpos el número 9, Hansel. En los 1.100 metros continúa en la vanguardia. El 5, Naislor. Un cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, Montego. A tres cuartos de cuerpo por el lado exterior. El 7, anticipado. Un cuerpo por el lado interior. El 2, Costello. En una misma línea con el número 4, Telex. Cierra la marcha. El 9, Hansel. En los 1.900 metros continúa en la vanguardia. El número 5, Naislor. En su busca por el lado exterior de la pista. El número 6, Montego. Más abierto lo hace. El número 7, anticipado. Un cuerpo por el lado interior. El 2, Costello. Más atrás el 4, Telex. Cierra la marcha. El 9, Hansel. Y hacen su ingreso a la recta final. Lo hacen en estos instantes como puntero y abrigado a las tablas. El número 5, Naislor. Pequeña ventaja sobre el número 6, Montego. Que domina y saca. Pequeña ventaja sobre el número 5, Naislor. Que corre abrigado a las tablas. Atropellan desde el fondo. El número 2, Costello. Abierto el 4, Telex. Faltando 450 metros para el disco. El 6, Montego. Pequeña ventaja sobre el número 2, Costello. Carga por el lado interior de la pista rápidamente. El número 9, Hansel. 150 metros para el disco. El 6, Montego. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9, Hansel. Tercera colocación para el número 2, Costello. Pocos metros para el disco. 6, Montego. Con ventajas apreciables sobre el 9, Hansel. Y cruzaron el disco. Tercera colocación para el disco. Tercera colocación para el disco. Tercera colocación para el disco. Gracias.